Aprendamos a decir en inglés frases básicas de saludo con su pronunciación. Primero las veremos todas juntas en una lista y luego las estudiaremos de forma individual. Empecemos. Buenos días, se usa desde que sale el sol hasta el mediodía. Good morning. Good morning. Buenas tardes, se dice desde el mediodía hasta que empieza a oscurecer. Good afternoon. Good afternoon. Buenas tardes, se utiliza cuando ya ha comenzado a oscurecer y se sigue usando hasta la hora de dormir. Good evening. Good evening. Buenas noches, se usa como despedida o cuando alguien se va a dormir. Good night. Good night. Ahora estudiaremos cada una con más detalle. Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. Good morning. Tres sílabas. Good morning. Acentuación en la segunda sílaba. Good morning. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Good morning. A continuación, un ejemplo en una oración. Buen día. Gusto verte. Good morning. Good to see you. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Good morning. Good morning. How are you? Good. I gotta repeat this again. Good morning. Good morning. How are you? Good. I gotta repeat this again. Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. Good afternoon. Tres sílabas. Good afternoon. Acentuación en la tercera sílaba. Good afternoon. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Good afternoon. A continuación, un ejemplo en una oración. Buenas tardes. ¿Cómo ha estado tu día? Good afternoon. How has your day been so far? Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. How about this side? Good afternoon. Good afternoon. I want to make sure everybody's awake here. How about this side? Good afternoon. Good afternoon. I want to make sure everybody's awake here. Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. Good evening. Tres sílabas. Good evening. Acentuación en la segunda sílaba. Good evening. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Good evening. A continuación, un ejemplo en una oración. Les deseo unas maravillosas buenas noches llenas de alegría. Wishing you a wonderful good evening filled with joy. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Thank you. Yes. Good evening. Good evening. Thank you. Yes. Good evening. Good evening. Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. Good night. Dos sílabas. Good night. Sin acentuación. Good night. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Good night. A continuación, un ejemplo en una oración. Buenas noches, dulces sueños y un sueño reparador. Good night, sweet dreams and a restful sleep. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Good night, good night, my friend. Love me well and forever. Good night, good night, my friend. Love me well and forever. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que aprenderás dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Nivel Básico 1, donde encontrarás más de mil palabras con sus respectivas pronunciaciones referentes a diversos temas. Gracias. Gracias. Gracias.